¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo una noticia muy especial, muy emocional, no sé, una cosa en que de verdad no sé ni cómo se los voy a decir, pero pues me hace sentir muy feliz y ya saben que siempre cosas que me pasan pues tiendo a compartirlas con ustedes y pues quizás a lo mejor algunas de ustedes ya se dieron cuenta, la mayoría de las personas que ya me siguen en mis redes sociales pues también ya se enteraron y es que me comprometí, me voy a casar con Leonel, obviamente con mi novio, pues no sé qué decirles, estoy muy emocionada. La verdad es que no había hablado como tal en un video sobre eso porque sinceramente estaba así como en shock en un momento en el cual me agarró por sorpresa, sinceramente no me esperaba la noticia de esa manera. También no había hablado mucho de eso porque todavía como ustedes saben, lógico, tenemos que hablar como de varias cosas antes de poder comentarlo con ustedes, de poder hablarlo para ver arreglos y cosas así. Y pues lógicamente les voy a contar todo, todo, todo lo que pase, cosas en cuanto las vayamos teniendo pues las vamos a compartir con ustedes. Y este video es más que nada para invitarlas a ustedes a que me sigan en el canal de vlogs porque platicando con Leo pues vimos que en este canal es como sobre todo cosas de belleza y ese tipo de situaciones, entonces creímos más conveniente que ese tipo de videos se subieran en el otro canal. Yo voy a estar subiendo esos videos a ese canal. Primero quiero decirles que ya están en orden cuatro o cinco videos que se van a subir con él. Primero está como que es el tag del novio, está también el video del compromiso, de la pedida del momento en el que me piden matrimonio y también están unos videos de preguntas y respuestas que también les dejé unas publicaciones en Instagram y en Facebook para que ustedes pues nos preguntaran lo que quisieran y nosotros se los íbamos a contestar en ese video. Entonces todos esos videos van a estar subidos en el canal de vlogs, así es como lo decidimos y si ustedes quieren saber un poco más, si a ustedes les interesa, pues yo las invito a que vayan a visitarlo. No sé exactamente en qué fecha se suban esos videos, pero no creo que pase de la siguiente semana. Quizás va a venir como uno por semana o dos por semana dependiendo de cómo nos acomodemos él y yo, pero mientras él ya está trabajando en el video del compromiso, de la pedida de matrimonio. La verdad es que fue súper bonito, fue un momento muy especial, muy emotivo, estuve llorando como toda una loca y de verdad es que sin duda alguna una de las experiencias más bonitas que he vivido. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todas aquellas que me siguen por mis redes porque ustedes ya vieron la publicación del compromiso como tal, ya me felicitaron muchísimo, de hecho es la publicación que más tiene me gusta en mi página de Instagram. Y más comentarios, fueron muchísimos comentarios, me era tarea de contestar absolutamente todos y de verdad no me queda más que agradecerles muchísimo los buenos deseos que tienen para conmigo y pues nada, si ustedes quieren hacer como alguna petición de algún video que podremos grabar posteriormente que no sean los que ya les mencioné, también las invito a que me dejen los comentarios aquí abajo y que le den me gusta a este video si es que les interesa que este video del tag del novio salga este fin de semana para que yo sepa y me apure a editarlo muchísimo y lo suba lo más pronto posible. Y bueno chicas, pues de verdad muchísimas gracias por todo su apoyo, las espero por allá por mi canal de vlogs, ya saben que las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye! Bye!